¿Qué tal amigos de Cancún Channel? Muy buenos días, nos encontramos hoy miércoles 28 de abril en la Supermanzana 208 con calle 145, junto a la caminata de Chucho Paul, candidato a presidente municipal de Benito Juárez. Y pues vamos a ver cómo es recibido y cómo es apoyado por la ciudadanía que vive en esta región. Acompáñenos. Gracias. Apenas la ordenadora, a ver. Ah, pues ahí están, aquí están, a ver, sanótenla. Voluntarias, no estamos voluntarios. Y luego vamos en adiós. Va, ¿seguro te dices a tu esposo? Órale. Va. Hola, ya. Hola, ya. Bien, 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 bien. Bien, bien. Aquí te lo esperamos. Gente, gente, que vayan parando, por favor. ¡Suscríbete! Aquí están estudiando y ya tienen familia Y bueno, lo más importante es que los cantonenses Tomemos decisión sobre todo Los últimos gobernantes ya han venido de fuera Se enriquecen, se van con toda la lana Y no haya pensión hacia la población Hay que regresar la paz y la tranquilidad social Con el ciudadano, que es lo que nos está pidiendo Así es Solo no lo vamos a poder hacer, necesitamos desapoyar De hecho, ¿podemos contar con usted? Gracias, paisano, ¿de dónde es usted? De Isamal Ah, mi familia, por parte de mi esposa de Isamal Doña Rita Vera y Don Panchito Sí, ellos son mis suegros Ya tienen años que se vieron acá Van y vienen Mucho gusto, les voy a decir a mi familia Gracias ¡Órale, nos vemos! Mucho gusto, muy candidato a presidente de Isamal ¡Vente a nosotros! ¡Ah, sí es! Gracias Venga, pues hay que echarnos la mano aquí con la candidata síndico Regidores, regidoras que nos acompañan acá Pues aquí estamos Este 6 de junio, vote por el PRD PAN y confianza De hecho, vamos con todo Es ahora, rescatemos Cancún Gracias, muy amable Feliz miércoles Con amables y Flugo Hasta luego ¡Anóta los confesiones! No, oye, es No te tomas lo que puedes obviar ¿Qué? No te abracas lo que puedes obviar No, no lo puedes obviar No, anótalo con gestión Y me tra Records lo que puedes obviar Anóta los confesiones Tele lite Close De enlarga Code isse queer voiture Fuera Elena Yo soy amigo de Chucho Yo soy amigo de Chucho Yo soy amigo de Chucho Se tardó la reunión con el CSM Pero no fue, no bien Lo que le sigue Hicimos casi llorar a los empresarios Somos todos los cons Somos todos los cons Aquí venimos Venimos a apoyar Aquí apoyaremos Yo soy amigo de Chucho Yo soy amigo de Chucho Voy a pasar tantito Nos acompaña nuestra candidata a síndico Regidoras, regidores Que están hoy también Y es ahora Y es ahora Miércoles, mejor dicho Me quedé con el martes de ayer 10 miércoles Tuch de la semana Es el Tuch Obligo Feliz Tuch de la semana Gracias Es el Tuch El Tuch Él 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 ¡Gracias! 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 Un poquito soleado ¿no? Hoy sí vamos a sudar la vuelta ahora Dígame, dígame, a ver no con la 48 mira, mira, mira de la 48 a ver, quédese su cubrebocas mira eso Doña Adi, ¿qué pasó? me llegó una mala noticia ¿qué fue la noticia? por Dios Santo, pregunté pregunté y porque cuando paso allá por su casa y dije Doña Adi, ¿dónde vives? allá falleció de mal, hasta allá me quedé por Dios, eso me estoy me lo dijeron hace como un mes y me dio y le dije a mi esposa, ¿qué querés? ahí nos quedamos este falleció joven de Vista entonces él falleció pero ya tiene 6 años por eso fue el maestro el maestro de Vista entonces me dieron mal la información por eso pregunté y ya no vive allá en la 48 ya no, por eso me dijeron ¿cómo me quedé solita? claro Doña Adi fue un alquilíder de nosotros de la 101 101, me acuerdo yo era chavito sí, presidente seccional me conoció desde que yo era señorito virgen Castro ¿qué más podía pedir en ese en ese momento a la vida, verdad? y conociste a mi esposa, a Mari chavita también sí, ¿cómo no? desde chavitos no, 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 no no, mi esposa es mucho más guapa ¿eso le dije? claro, sin lugar a dudas muy bien Doña Adi gusto en verle, que esté muy bien ahí es nada más una de las cosas mira, yo una de las cosas una necesidad no más esa área porque si entonces no hay borracha y el otro día ¿ah, qué atrás? sí ah, ok, ok, ok sí, nada más hay que tomar nota chicas de gestión ¿ahí está? tomar, tomar nota para el área de aquí el área de aquí sí, el otro día ya no he estado borrachadino a gente de aquí y hasta la parte de las manos porque está muestro con la vista no está quedado allá muy bien nos gusta verle igualmente sí, claro, de su parte nos gusta verle, cuídense mucho por favor, venga, órale gracias de Mérida, Mérida ahí están mis hijos hasta el terminado de carrera de medicina aquí para el final y a Provencio 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 Así que como paisanos, gracias de todo corazón. Nos vemos. Hasta luego. ¡Gracias! ¿Cómo ha sido la aceptación de la ciudadanía hacia el candidato? La verdad es que ha sido muy bueno. La gente está abriendo las puertas. Está muy ávida que haya un cambio. Nuestra administración actual ha sido realmente muy nefasta. El trabajo ha quedado mucho a deber. Entonces, bueno, creo que hay una muy buena opción ahora con Chucho Paul para que podamos, los cancuneses, tener un cambio importante. Claro. Muchas gracias. Buenos días. ¿Cómo ha sido la aceptación de la ciudadanía hacia el candidato? Ha sido una aceptación realmente inesperada. Chucho es un excelente perfil como candidato, pero la ciudadanía ha respondido de una manera que no habíamos podido prever. Ha sido muy positiva, muy participativa. Han sido propositivos, inclusive, dando sus puntos de vista. Desde luego, la ciudadanía son quienes pueden palpar los problemas del municipio de mejor manera. Y le han hecho saber a Chucho qué es lo que ellos realmente necesitan, qué es lo que quieren. Y en él han encontrado respuestas que han sido de su agrado. Ven con buenos ojos a Chucho. Muchas gracias. No, no. No, no. No, no, no. No, no. Aquí también le han escuchado. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.